Muy bien, amigos de Noticias Multivisión, nos encontramos acá frente a lo que es la entrada de las oficinas de Energuate, en el municipio de Chiquimulía, donde un grupo de personas ha venido a manifestar porque ellos dicen que no les ha llegado todavía el recibo de luz y ya pues ha vencido prácticamente la fecha en que generalmente a ellos les llega dicho recibo. Aquí tenemos entonces a uno de los manifestantes. Señor, ¿cuál es su nombre? Francisco Chuba. Don Francisco, usted viene de... ¿todos vienen de dónde? Venimos de Pedro y Alvarado, algunos barrios y aldeas vecinas de ahí de Pedro y Alvarado, somos un pequeño grupo, no es la cantidad que tendría que estar acá porque nosotros venimos como a averiguar el motivo por el cual no nos llegó el recibo de este mes. Lo que sucede, ya entramos, dialogamos con ellos y nos explicaron que uno de los pretextos que ellos están poniendo que fue por la manda, que fue por Cristóbal, pero nosotros les aducimos que hubo Michu, hubo Aga, tuvo Stan y nunca esto sucedió. Desgraciadamente hoy que esta gente, nosotros veníamos cortos, hablaban de 1.500 familias, ellos nos han confirmado que sobrepasan 2.000 familias. O sea que ustedes ya hablaron con personeros actuales. Ya entramos y nosotros lo que les estamos exigiendo nada más es que vayan a leer a las casas y que entreguen el recibo, porque se está dando el caso que ellos lo que hicieron fue un estimado y lo mismo que la gente gastó el mes pasado, le están otra vez cargando este recibo. ¿Aproximadamente a ustedes qué fecha de mes le llega el recibo? Los primeros cinco días del mes de cada mes, los primeros cinco días de cada mes. Entonces ellos ahora aducen acá que como no entregaron el recibo, esas 2.000 o más familias tienen que venir acá, el dueño del recibo, porque tiene que venir el dueño, no tiene que venir un encargado, no que el dueño, a pedir ese recibo acá. Y el día de ayer nosotros contactamos y el problema que aduce es que si ellos hacen la reimpresión aquí, reimprimen para pagar uno, pero ya no sale el código que esta gente es la que estaba esperando para lograr uno de los 10 programas que ofreció el gobierno, que es el bono familia a través del recibo de la luz. Yo siento que es un poco injusto, porque de los 10 programas que ofrecieron, esta gente no ha recibido nada. Estamos ya sobrepasando los 70 días de encierro. Esta gente tiene hambre, tiene necesidad y quieren que siga encerrada, pero no hay una parte de ayuda. Lo que ellos estaban esperando desde el primer día de junio es que llegara el lector para que les diera su recibo y ver si habían salido beneficiados. Llegamos hoy al día 8 y no hay recibos, pero sí hay en el sistema cuánto va a pagar cada uno de ellos. Entonces yo lo veo bastante injusto. Nosotros hemos hecho una petición, hemos pedido que lo que pedimos nada más es que vayan a las comunidades a leer y le entreguen el recibo a la gente o que impriman todos los recibos y vayan a dejarlos allá. Porque cómo van a venir 2.000 personas acá a traer el recibo. Hay personas que el recibo ya no está a nombre de ellos. La casa fue de su abuelo, de su bisabuelo. Entonces aquí solo están entregando el recibo personalmente. ¿Cómo van a venir? Entonces lo vemos injusto. Lo otro es que estamos violentando los acuerdos de gobierno de trasladarnos de un departamento a otro. Yo estoy seguro que mañana al ver venir una cantidad de gente como esta ya no nos van a dejar entrar. Entonces ¿cómo va a ser la gente para saber que tiene que venir a traer su recibo? Nosotros les hemos hablado bien claro, bien así enfáticos. No queremos que esto llegue a más. Allá les vamos a llevar la información esta a nosotros, a la gente. La gente se va a poner de alguna manera agresiva. La gente está decidida a tomar alguna unidad cobrador, lo que ande allá de Energuate, y a través de detenerlo exigir que se cumpla. No estamos pidiendo nada lejos. Estamos pidiendo que lleven los recibos o que vayan a leer de nuevo. Yo creo que eso no está en el cielo. Es una cosa fácil que la puedan resolver. Quieren que les entreguemos una solicitud que nos vayamos a expensas de que nos van a resolver. Nosotros conocemos Energuate. En Energuate nadie le gana. Aquí viene la gente a reclamar que le salió más luz y más fregados salen. Nadie le gana. Estamos fregados. Es una institución que ha venido a robarle al pueblo por decir, no decir otra palabra, porque lastimosamente ellos han venido nada más a eso. Yo creo que ellos lo único que están motivando es que la parte baja de Jutiapa se una a Codeca. Porque hemos criticado a Codeca, pero hay que reconocer que en muchos casos tiene razón. Porque han parado para que esta empresa internacional ya no le siga robando a nuestro pueblo. En otras palabras, si ustedes lo que quieren es que vayan a verificar directamente el personero de Energuate. Que vayan a leer. ¿Garantizan la seguridad? Efectivamente. Nosotros comprometemos que cada comunidad, los cocodes van a estarlos esperando. Porque si ellos van a llevar el recibo. Recuerden que en este momento es cierto. Ponen en peligro porque hoy cualquiera quiere tener un recibo de esos en sus manos. Entonces, inmediatamente lo ingresa con su EPI y él cobra ese recibo y no importa de quién sea. Entonces, son cuestiones que la gente ya dice que no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. Y a la gente se está imaginando que los recibos se los trajo el lector. Y que probablemente otra persona con otro EPI lo ingresó y hasta los cobraron. ¿Qué garantía nos da? Entonces, por eso venimos acá. Lastimosamente, la gente no quiere negociar, no quiere pactar. Nosotros estamos simplemente pidiendo un compromiso. No irnos con las manos vacías. Que nos entreguen un documento donde ellos digan el jueves, el viernes, el sábado, vamos a comenzar a irles a dejar sus recibos. Y nosotros esa información le vamos a llevar a esas comunidades y que se resuelva. Eso es lo que estamos pidiendo aquí nada más. ¿Es la primera vez que ustedes vienen a manifestar? ¿Se han abocado a otras instituciones o organizaciones para pedir algún apoyo respecto a esta situación? En este caso ya nosotros lo planteamos, ya lo tiene la bancada de la UNE. Ayer lo platicamos, ya nos dijeron, ellos nos orientaron. Incluso nos dijeron, si le reimprimen el recibo, esa gente ya no le sale su código. Es una cosa y ellos lo han aceptado. Ellos lo han aceptado aquí, que es cierto. Entonces, ¿cómo quieren ellos que venga la gente desde la Barrona a 50, 60 kilómetros? No hay transporte, no hay dinero porque la gente no tiene dinero para movilizarse. Nos tienen desgraciadamente tapados de la boca, pero yo pienso y le invito a todos los que me ven que esta babosa hay que quitarnos. Ya no podemos seguir callando todos los atropellos que han venido por años haciendo contra el pueblo de Guatemala. Hoy nos tienen encerrados, se equivocó en el guate porque pensó que iba a hacer esto y que como no podemos salir ni hablar, nos íbamos a quedar callados. Aquí estamos presentes y en Pedro de Alvarado, si ya no nos dejan entrar aquí, vamos a tomar acciones allá porque son más de 2.500 familias que casi la mayoría, gente pobre, que estaba desferanzado a ese mono familia que el gobierno ha hecho tanto anuncio y que no le ha cumplido. Esta gente no ha recibido ni una libra de frijol de ayuda, pero sí quieren que siga manteniéndose escondida. Ya no los culpemos al pueblo que ellos con que salgan a la calle van a contagiarse. Sí, ¿cómo va a estar la gente escondida aguantando ese diambre? Aquí no nos va a matar el coronavirus, nos va a matar el hambre. Y desgraciadamente estas empresas se están prestando a eso que está pasando en este país. Muchas gracias entonces por esas declaraciones, amigos. Entonces ustedes escucharon la inconformidad de las personas que han sido afectadas. Aproximadamente nos decía el caballero que son 2.000 familias las que han salido afectadas. De esta manera esperamos que pronto se solucionen la situación. Así que para Noticias Multivisión, Oscar Esquite y William González.